Muy buenas Cris, ¿qué tal ha ido la semana? Buenos días Sergio, pues estamos aquí un viernes más intentando llenar de noticias el fin de semana de nuestros oyentes y la verdad que ha sido una semana increíblemente cargada de noticias, así que arrancamos cuando quieras. Muy bien. Bueno, empezaremos como siempre por la categoría de Editoriales y Análisis. Entre ellas estaría un libro bastante reciente que va también muy alineado con otras lecturas que ya hemos instalado en nuestra estantería virtual que cada vez está más llena y es el de Internet is Everything, Freedom and Security in a World de Laura Denardis que va cerca de los múltiples riesgos que aún no somos capaces de anticipar en el Internet de las Cosas y en este mundo que tenemos cada vez más cerca, ¿no? Sí, muy bien. Sí, sí, este salió recomendado recientemente en el Financial Times también. Vale, como artículo de lectura de análisis, además breve, no como algunos que hemos pasado recientemente que requiere su tiempo, este se llama Publicidad Limpia, Clean Advertising, de Jeremy Keith y explica muy bien por qué deberíamos aspirar a hacer publicidad contextual, algo que como sabemos y hemos hablado repetidas veces, el New York Times está haciendo con éxito, otros medios en Europa también, y una vez más, pues otro artículo explicando desde otro punto de vista las deficiencias de la publicidad programática y haciendo esa llamada al sentido común, explicando por qué contextual funciona mejor, sin más. Genial, pues por mi parte quería destacar uno más con un título bastante rompedor, que es el pecado original de la publicidad online y la penitencia que nos espera, donde uno de los fundadores originales de la IAB, que además es su expresidente, se arrepiente de los daños causados. Bueno, bueno, suena... sí, ya, purgatorio. Vale. Gracias, sí. ¿Y qué tenemos en ePrivacy? Pues pasando a la categoría de ePrivacy, podemos empezar por una noticia donde trata sobre la asociación ProPrivacy, que ha generado mucho revuelo, como ya sabes, en Reino Unido, y donde han denunciado públicamente el uso de la publicidad programática, que bueno, volvemos otra vez al tema de la publicidad programática. Sí, eso es. Paramos. Por parte de diversas asociaciones sin ánimo de lucro, que están dedicadas a asistir al público en problemas de salud altamente sensibles, que además, como expuso en una carta abierta, el acceso de brokers de adtech resulta a la venta de esos perfiles, sobre todo en un mercado abierto del que no nos fiamos mucho, o bueno, en mi caso nada, la verdad. Claro, incluso pues entiendo que también denunciarán que son datos especialmente sensibles, artículo 9, ¿verdad? Y por el mero hecho de tener un tracking, pues al final estás exponiendo temas muy delicados. Vale. Bueno, ha salido una noticia muy gorda también ahí en ePrivacy, y es que varios brokers de adtech, sobre todo trabajando en aplicaciones móviles, que se integran en aplicaciones pues del tiempo, de mapas y tal, están vendiendo datos a agencias de seguridad en Estados Unidos, incluyendo la de inmigración, la de control de las fronteras, la DEA, ¿no?, de las drogas, el FBI, todas ellas conocidas de muchas películas, y al final esos datos de ubicación que se recaban en las aplicaciones se están vendiendo a través de una cadena y terminan en manos de estas agencias que incluso han llegado a detener a personas por ello. Y la cosa es que no es un tema que se limite a Estados Unidos, sino que estos brokers con frecuencia están en Europa, en Francia y en Reino Unido concretamente. Vamos, que no es ninguna tontería. No, no. Pues yo me quedo en otro tema que también nos interesa mucho, que es el tema de las multas, y se espera una multa inminente a Twitter por un book que expuso tweets privados en teléfonos Android durante cuatro años, y cabe destacar una de las notas interesantes, es que la autoridad irlandesa de protección de datos ha tenido que lidiar con importantes discrepancias acerca de la gravedad del incidente en el seno de la Unión Europea, y ha tenido incluso que pedir opinión a las agencias de protección de datos de diversos países para llevar a cabo esa sentencia. Bueno, el Consejo de la Unión Europea ha publicado unas recomendaciones relativas al uso de la encriptación, donde se menciona esta encriptación punto a punto, end to end, como hay en WhatsApp, o hay en FaceTime y tal, y este típico dilema entre privacidad y seguridad, pero se quedan en nada, en una declaración de intenciones, y sí, pues en repetir lo que todos sabemos, así que no merece la pena leerlo, pero incluimos el link. Bueno, por lo menos más valor, o más gracia que esa noticia, tiene la iniciativa de la presidencia alemana, en su turno aún en la Unión Europea, para regular de forma más efectiva La ciberseguridad de los dispositivos conectados, que también va súper relacionado con el libro que recomendamos esta semana, y donde habla de cibersecurity by design, y hace mención, sobre todo, a los hackeos recientes originados en servidores chinos. Sí, sí, sí. Sí, sin duda tiene más sustancia. A ver en qué queda. Sí, es un poquito más interesante. Así que con eso creo que podemos pasar al bloque de Martek y AgTech. Vale, pues en Martek, el artículo del Economist, que yo tuiteé por algún lado, que salió realmente en el número de la semana que se acaba ahora, y que aportaba datos frescos sobre fraude publicitario. Y ahí, pues se incluye un estudio de la Universidad de Baltimore, con Chek, con la empresa privada, y concretamente algún dato que aparece en ese estudio que se menciona, en el Economist, hablando de todo el cuento del fraude, y la puja por la atención y todo lo que llevamos tantas semanas discutiendo, pues habla que el fraude publicitario va a alcanzar 35.000 millones de dólares este año. 35.000 millones de dólares, que es un 10,5... Casi nada. Un 10,5% de toda la inversión publicitaria digital. También se dice que el fraude representa el 14% de las inversiones en publicidad móvil in-app, dentro de la app, ¿no? Y que es el 9% del presupuesto en afiliación, el 17% en VDTOP, en OTT, que está creciendo mucho también, ¿no? Con Amazon Fire TV y todas estas cosas, y hasta el 30% del gasto en display. Supongo que por la ayuda de programática. Bueno, por nuestra parte, ya hemos sumado estos datos a nuestro glosario de despropósitos que publicamos el otro día en nuestro blog. Tendréis también el link en la newsletter. Y lo hemos publicado también conjuntamente con un montón de estadísticas que llevamos un par de años recopilando, que se dice pronto, pero no lo es. Y la verdad que recomendamos a cualquier profesional del marketing digital o a cualquiera que esté interesado en esto que se dé un paseo por ahí, le eche un vistazo, aunque sea en diagonal, porque deja bastante claro que al final, si estás contento con tu gasto en publicidad online, probablemente es porque no lo hayas analizado bien. Sí, aún no tengas alternativa. Sí, sí. Eso es. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque, también me gustaría mencionar que Google Maps ha lanzado una funcionalidad de muro que se llama Community Feed, que lo que podría ser es el desafío más grande a Facebook e Instagram, ya que muestra actualizaciones hiperlocales y sobre todo muy atadas a un lugar concreto a la hora de buscarlo. Es muy potente. Por un lado, es muy potente porque tiene muchísimo sentido el feed hiperlocal, ahora que vamos cada vez más a comunidad más de nicho y tal, pero además porque incluso presenta un desafío a modelos de otros servicios que también viene a hacerte cuestionar cómo se propagan estos gigantes. Estoy pensando en Nextdoor, ahora hay otras aplicaciones, no de gestión de comunidades hiperlocales. Realmente es que Google es un pulpo que acaba con todo. Pero bueno, si le da a Facebook, pues supongo que importa menos. Bueno, pues pasaríamos entonces al bloque de competencia y mercados digitales. ¿Tienes por ahí algo interesante? Sí, sí. Stripe, que como sabes, gestiona pagos en comercio electrónico y para pymes y tal, y tiene un acuerdo muy fuerte con Shopify, ha lanzado Stripe Treasury, que permite, precisamente dentro de Shopify, pero fuera, en otros sitios también, ofrecer a estos operadores de e-commerce un montón de servicios y con eso estos propios e-commerce pues ya pueden capitalizar estas funcionalidades de banca que se sirve a través de APIs y pueden hacer un montón de historias, crear cuentas, dar préstamos, emitir tarjetas personalizadas. Es súper interesante. Y aparte de esto, otra cosa que ha aparecido por ahí es que varios estados en Estados Unidos, empezando por Nueva York, pues ya preparan una demanda inminente contra Facebook por la vía de antitrust, por competencia, y que se suma ya a otros frentes, ¿no? La investigación de la FTC que se anunció hace poco, ¿no? En octubre se anunció que iba a haber una demanda y la iniciativa reciente contra Big Tech en la Cámara de Representantes con el informe este que también comentamos aquí. Bueno, pues yo ya que mencionas Facebook, quería destacar que Libra, que hablamos de ello la semana pasada, va a cambiar su nombre a Diem para reducir el estigma de Facebook. Mientras Diem se prepara para inaugurar su servicio con sede en Suiza, que, bueno, cuenta nada más y nada menos con el respaldo de 27 organizaciones y empresas miembros, entre los que, aparte de Facebook, pues estaría Spotify, estaría Uber, estaría Lyft y otras tantas. Y por mi parte, nada más que destacar desde el bloque, podríamos pasar a CeroPartyData. Vale, en CeroPartyData esta semana se ha hablado de una startup que se llama Kili, que realmente no es CeroPartyData, sino que lo que hace es que ofrece pagar a la gente, a los consumidores, por sus datos para vendérselos a ATEC. Es decir, tiene integraciones con MediaMath, con LifeRamp, con varios DMPs. Viene a ser lo contrario de tomar el control y ejercer tus derechos porque pierdes totalmente de vista tu información si la vendes. Pero, digamos que Kili se ha resignado a llamar a esto Fair Trade Data en la medida en la que el origen es un poco, pues eso, como si fuera comercio justo en la comida orgánica y tal, ¿no? Es decir, está basada en un consentimiento real y toda vez que la gente está siendo retribuida, pues se asume que la cosa está un poco más legitimada. A mí, al igual que muchas otras iniciativas que hemos visto en los últimos dos años en esta familia de lo que se llama Personal Data Marketplaces, pues me parece una terrible idea, pero es muy bueno entender lo que está saliendo, ¿no? Para ver cómo podemos avanzar. Me parece una tremenda contradicción. Y también contraria totalmente a nuestra visión. Sí. Y también, hablando de gente que piensa lo contrario, pues yo he visto también una entrevista en el País Retina de una chica llamada Carissa Belif, que, bueno, es la autora de Privacy Power, seguramente será conocida por esto, y que explica que en realidad la privacidad es colectiva, como el medio ambiente, que es la visión totalmente contraria a lo que acabas de comentar y que al final, si no cuidas tus datos, otros van a sufrir las consecuencias. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido de que al final no puedes tener tus datos como si fueran tuyos en una carterita privada, cerrada, entendiendo que es algo tan estático, es algo muy líquido y que hay que entender que toda vez que no tomas o toda vez que no ejerces el control sobre un derecho fundamental, estás salpicando a otras personas que están incluidas en aquello que piensas que es tu dato, empezando por tu familia, y se puede ir muy lejos. Eso es, al final un dato de localización pues no solo te afecta a ti, sino por ejemplo la gente que vive contigo y muchos más ejemplos como sería este. Tu ADN, claro. Por ejemplo. Bueno, pues entonces con esto podemos pasar al futuro de los medios. ¿Tienes algo por ahí para destacar? Algo que no es nuevo porque lo hemos mencionado pero que ahora ha arrancado que es Showcase, la plataforma de Google que en su día justificó que pagara mil millones de dólares, bueno, anunciara que iba a pagar mil millones de dólares a editoriales, a los medios de noticias sobre todo, para que su contenido premium, es decir, contenido que ahora está detrás de un muro de pago, se pudiera ver en Android, bueno, y ahora pues en Android, en iOS también, en Apple también, en la aplicación de Google Showcase, podrás acceder a contenido de pago sin pagar, si bien sí que tendrás, si lo he entendido bien, que registrarte en cada medio para poder acceder. Y eso es todo. Así que muchas gracias, Cris, por todo el resumen y análisis. Gracias a ti, Sergio, que tengáis un buen fin de semana todos. Buen fin de semana.